Vamos a hablar de una fiesta judía que se llama Hanukkah y este es el Menora. Es una lámpara que significa que hubo una lámpara en un tiempo antes de Jesucristo que tenía aceite solamente para un día, pero el Milano es que ese aceite duró por ocho días y los judíos empezaron a conmemorar un hecho muy importante del que les voy a contar y en el tiempo de Jesucristo todavía la celebraban. Esta escritura que leyó nuestro hermano Raúl nos habla justamente de este día que dice que se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, o sea tenían que ir hasta Jerusalén y era invierno y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. Jesús participó de esta fiesta. Nehemias ayudó a establecer la nación de Israel junto con Esdras y que era uno de los sacerdotes y otros sacerdotes y líderes de Israel y todo esto fue con la ayuda del Dios Todopoderoso al que ellos amaban y servían. En el tiempo de Nehemias esto fue lo que hicieron de levantar los muros y dedicar los muros y leer la palabra del Señor y hacer su confesión de pecados y renovar el pacto y tomar una decisión firme de vivir total y diligentemente para el Señor es lo que preparó, parte de la preparación para un tiempo terrible que el pueblo de Israel iba a vivir. Hubo en este tiempo, después de Nehemias, años, doscientos años después de Nehemias o un poco más, durante el tiempo de Nehemias eran los Medo-Persas, años más tarde vinieron los griegos, ese imperio se dividió y llegó un hombre que se llamaba Antíofo Epífanes, él era de Siria y él terminó con parte de ese reino de Grecia dividido y este hombre quería que se lo adorara a él como si fuera un dios, él quería imponer la cultura griega a la fuerza, él quería que todos pensaran de la misma manera, él quería que todos hablaran del griego y que tuvieran esa cultura y que adoraran a los dioses griegos, pero el pueblo de Israel fue firme en su decisión y casi totalmente unánime, porque hubieron algunos judíos que estaban del lado de Antíofo Epífanes, pero el resto del pueblo fue firme en su decisión de que ellos no iban a adorar a ninguna otra persona ni a ningún dios aparte del dios de Israel, el dios verdadero, esta decisión le costó muy caro al pueblo judío, porque el tío Epífanes vino a Jerusalén con sus fuerzas, con soldados, hubo una matanza de la que la historia realmente no habla mucho, murieron millones de judíos y Antíofo Epífanes entró hasta el templo del dios altísimo, después de haber matado a cuantos sacerdotes, a cuantas personas y él metió al dios de los griegos, al dios Zeus y él exigió que se debería de adorar a ese dios, adorarle a él, y también otra cosa asquerosa que este hombre hizo, él metió un cerdo que los judíos consideraban un animal inmundo y permitieron que este animal fuera sacrificado dentro del templo del dios altísimo. Eso fue, todas estas cosas que hizo el tío Epífanes fueron cosas muy horribles, no solo para el pueblo judío, sino para Dios. Y hubieron algunos hombres, en particular una familia que se los conoció como los macabeos. Macabeo quiere decir martillo, y estos hombres sí martillaron duro, eran pocos, eran muy pocos los judíos que pudieron luchar y pelear, pero ¿saben qué? Por la ayuda de Dios, este pequeño grupo de hombres prevalecieron contra los soldados sirios que Antíofo Epífanes había traído. Y ellos entraron hasta el templo de Jerusalén y lo limpiaron, sacaron toda la inmundicia, destruyeron la imagen de este dios Zeus, y volvieron a dedicar el templo. Una de las cosas que ocurrió es que había una luz que debía de brillar todo el tiempo, sin parar, dentro del templo. Era una luz sagrada, y esta luz se había apagado. Entonces esta familia buscaron el aceite para volver a encender esta luz, y solamente había un poco. Solamente había como para un solo día. Pero ellos tuvieron esa fe, encendieron esa lámpara, se fueron a buscar por ocho días. El aceite que era un aceite especial que Dios había descrito, que era el único que se podía quemar para esta lámpara. Y al volver a los ocho días, esa lámpara todavía estaba quemando. El aceite como para un día, pero por ocho días la lámpara se mantuvo quemando. Es por eso que esta fiesta se llama la fiesta de las luces, porque ellos lo celebran con una lámpara de ocho velas, con una vela al medio, que es la vela que enciende a todas las demás. Esta es la historia de Hanukkah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!